Se queda de Sousa esperándola, también bueno, el centro para el 20, en Palomita Uren ahora, Césaro, la cruza para Stoyanov, otra vez Peñanol, viene el centro para Charlie. Gol de Peñanol, Charlie Gould por el medio, el 20, insistía, insistía, insistía Charlie, lo consigue el artiguense, lo grita con su gente, Peñanol 2, Nacional 0, Charlie, Charlie Gould. Golazo de Peñanol, pero golazo y pico, vean toda la jugada, nace de un centro, la pelota rebota, y la sale a buscar primero Césaro, que le mete un pase notable para Stoyanov, y Stoyanov, en este campeonato de causura, hay que decirlo con claridad, siempre estaba siendo la última, un dribbling de más, una monia más, mete la pelota de primera, como viene, como le cae, y bueno, salta ganando la posición, y le mete un cabezazo bárbaro, Peñanol acaricia el clásico, se despega en la anual, a poco del final, gana bien, ha sido muy superior a Nacional.